Se reportó un fuerte accidente en la calle Sara Pérez Romero, justo a un costado de Plaza Galería, en San Juan del Río. Un vehículo Honda CRV Blanco se impactó violentamente contra un poste de luz. Bomberos voluntarios de San Juan del Río y policías municipales acudieron al lugar, bloqueando la avenida para realizar las operaciones necesarias de limpieza y el levantamiento de escombros. El fuerte impacto provocó que el poste de luz se saliera de su ubicación. Lo más sorprendente es que el vehículo fue abandonado con las puertas abiertas y las bolsas de aire activadas. Cuando las autoridades llegaron, los ocupantes ya no estaban en el lugar y hasta el momento se desconoce su estado de salud. La investigación sigue en curso para dar con los responsables. Mantente informado con nosotros para más actualizaciones. Sigue nuestras redes de voz y testimonio para más noticias y reportes de última hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!